El sínodo amazónico es un momento de esperanza y comunión, donde caminamos todos juntos, comprometidos por una iglesia con rostro amazónico, pobre y servidora, profética y samaritana. El Papa Francisco nos recuerda que cada cultura, cada cosmovisión que recibe el Evangelio, enriquece a la iglesia con la visión de una nueva faceta del rostro de Cristo. Por eso te preguntamos, ¿cuál es la iglesia que sueña Dios para la Amazonía a la luz de lo que estamos viviendo en este camino sinodal? Continuamos navegando juntos en nuestra canoa a través de este clic amazónico.